en la piedra, entre la roja, entre la montaña, ahí sepultaban los cuerpos de sus familias. Otra cosa importante, hermano, es que el cuerpo en aquellos tiempos se embalsamaba, esta es la costumbre oriental, se embalsamaba el cuerpo y se ponía ahí, en esa cueva, y ahí eran las sepulturas. No piense que Cristo fue sepultado en la tierra como nos sepulta a nosotros cuando morimos. No, esa es la costumbre oriental. Ahora, Cristo estuvo tres días en la tumba porque así lo predijo Él. Entonces, si usted cuenta los días como hoy de 24 horas, Cristo no estuvo en la tumba tres días de 24 horas. Por eso hay mucha contradicción con algunas personas que son estudiosos, científicos, ateos, y que no creen en la resurrección de Cristo. Entonces, los días, en aquel tiempo, eran de 12 horas. Si vamos a la Biblia, en Mateo. Capítulo 27, versículo 45. Mateo 27, 45. Si lo puede tener ahí en la pantalla, usted va a mirar, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elígele y Lama Sabatani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y de aquí, el dedo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Esto es lo que relaja Mateo. Una cosa importante es de la hora sexta a la hora novena. O sea, de las doce del día, a las tres de la tarde, de aquel tiempo, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y hubo un templo, y en el templo de los judíos, en el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote, una sola vez al año, para ofrecer el sacrificio del perdón de pecados de toda la nación, ese lugar entraba el sumo sacerdote una vez al año, porque era el hombre santo, el hombre santo, el más santo de toda la nación, y él representaba a toda la nación delante de Dios, como lo hace hoy en la Iglesia Católica, el Papa, en Benedicto XVI, y todos los que están atrás de él, ellos representan, de acuerdo con la Iglesia Católica, a Dios en la tierra, es lo que hacía el sumo sacerdote, aquí en la Biblia, en la religión judía, y ese sumo sacerdote entraba una sola vez al año en el lugar santísimo, para ofrecer un sacrificio, por los pecados de toda la nación. Cuando Cristo muere, en la Cruz del Calvario, ese velo que separaba el lugar santo, porque hágale cuenta que ese lugar santo ahí donde usted está, y aquí donde yo estoy, ese lugar santísimo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió de arriba abajo. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que con la muerte de Cristo, ya no solamente un hombre puede entrar al lugar santísimo, sino todos nosotros podemos entrar, lavados con la sangre de Cristo, podemos entrar a la misma presencia de Dios. Y desde ese momento ya no necesitamos mediadores, intercesores para llegar a Dios. Cuando tú quieras llegar a Dios, puedes doblar tu rodilla y elevar una oración, y puedes llegar hasta la misma presencia de Dios, hasta el lugar santo, donde está nuestro Dios, tú puedes llegar por medio de tu oración. Mientras, morimos para llegar a la presencia de Dios, en un cuerpo, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que el cuerpo, en este cuerpo encierra el pecado, y por eso nos morimos, y este cuerpo se queda aquí. Pero el hombre interior, como dice el apóstol Pablo, ese es el que va a la presencia de Dios, que algunos llaman alma o espíritu. Una cosa importante, maravillosa es, que desde el día en que Cristo murió, todos los seres humanos en todo el mundo, pueden llegar a Dios, sin ningún tipo de impedimento. Ninguna religión puede impedir, que todo ser humano que busque a Dios, se pueda animar a Él. Se había enseñado por mucho tiempo, porque solamente por medio de la religión, por medio de los líderes religiosos, el ser humano podía arrimarse a Dios. De acuerdo con la palabra de Dios, Cristo en su muerte rompió ese velo, para que no solamente un solo hombre entrara a ese lugar santísimo, sino todos aquellos, que quisieran recibir a Cristo como salvador personal, y quisieran ser parte, de la familia de Dios. Por eso, es importante hablar de la resurrección de Cristo, sino regresamos también, hermano, a Juan Capítulo 20, vamos a encontrar, que el Señor Jesucristo resucitó, el primer día, de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Es domingo. O sea, Él murió el viernes en la tarde, fue sepultado el viernes, a las seis de la tarde, del viernes a las seis de la tarde, al sábado por la mañana, a las seis de la mañana es un día. Y del sábado de las seis de la mañana, al sábado a las seis de la tarde, es otro día, son dos días. Y del sábado de las seis de la tarde, al domingo a las seis de la mañana, son tres días. Por eso, Cristo resucitó el domingo por la mañana. Dice la Biblia, en Mateo 21, que María Magdalena fue al sepulcro, aún siendo oscuro, para mirar el cuerpo del Señor. Si usted va a Mateo, capítulo 27, usted va a encontrar ahí, capítulo 28, perdón, Mateo 28, 1, pasado el día de reposo, dice Mateo, el relato de Mateo, pasado, el día de reposo, al amanecer, del primer día, de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? No es lunes. Para muchos, el primer día de la semana es lunes. De acuerdo con la Biblia, el primer día de la semana es domingo. Y con el calendario que tenemos hasta hoy en día, la semana empieza con domingo, no empieza con lunes. Entonces, el primer día de la semana es domingo. Y el primer día de la semana es cuando Cristo resucitó. Y entonces dice, hermano, también, Juan, capítulo 20, que María Magdalena vino al sepulcro. Si usted puede ver, el relato, en los cuatro evangelios, está hablando de que van las mujeres al sepulcro, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Recuerde que a Jesús lo bajaron, antes de las seis de la tarde del viernes, y no tuvieron tiempo de embalsamar ese cuerpo, de limpiarlo, de lavarlo, prepararlo, para dejarlo en la sepultura. ¿Por qué? Porque sus discípulos, y las mujeres, las familias que seguían a Jesús, no entendieron el mensaje, de que Jesús tenía que morir, tenía que sufrir, tenía que morir, pero iba a resucitar al tercer día. Ellos no entendieron ese mensaje. Ahora, algo importante es, lo que dice la Biblia. Dice, en Juan, capítulo 20, en el versículo, capítulo 17, Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y digues, subo a mi padre, a vuestro padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena, para darle a los discípulos las nuevas, de que habían visto al Señor, y que Él, le había dicho, estas cosas. Otra, otra cosa importante, también es la resurrección. Las mujeres fueron a ser puros, no para ver la tumba vacía, sino para ver el cuerpo de Jesús, pero ellas encontraron, aunque Cristo ya no estaba ahí. Si vamos a la Biblia, hoy en día, hasta hoy en día se dice, los científicos, los ateos, los que no creen en la resurrección de Cristo, ellos dicen, que los discípulos, robaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Otros dicen, que Cristo con los golpes, y todo lo que sufrió, el cuerpo del Señor Jesucristo.